hola hola qué tal mi gente pues ya estoy aquí abajo ya me bajé de la camioneta está haciendo muchísimo viento espero que se puedan escuchar algunas psicofonías manifestaciones todo todo lo que se escuche y pues bueno bienvenidos a este vídeo bienvenidos suscríbanse dejen su like compártanlo y pues bueno vamos a empezar esta exploración chicos vamos a darle en el cuarto miren por aquí es donde había mirado la sombra negra que les dije hace un rato la sombra negra que les dije que estaba viendo el rato negro fue aquí qué pedo mirenla ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la broma ahí está la miraron la miraron en la entrada pensé que eran veladoras pero ya vi que no como que si son son las brujas ah A ver, a ver, a ver, me voy a acercar más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Quién caminó ahí? Escuche qué caminó ahí, Dios mío. No se mira nadie. No se mira nadie. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diositos! ¡Ay, Diositos! ¡Ay! ¡Ay, Diositos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¿Escucharon? ¡Es una mujer! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Escuchen, mi gente! ¡Ahí están en el cuarto, miren! ¡Ahí está el cuarto! ¡Miren! ¡Ahí está el cuarto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ahí están los cuartos ya! ¡Ahí están los cuartos ya! Ahí están los cuerdos Ay Diosito santo Me siento muy nervioso Me siento muy nervioso Miren Como que Como que ya saben que estoy aquí Porque se quedó todo en silencio Se quedó todo en silencio Yo creo que ya saben que estoy aquí A ver, a ver, me voy a sacar Dios, Dios, Dios Dios mío Ay mi gente Oigan Oigan Están escuchando El secreto A ver, a ver, a ver Aquí están los cuartos, miren A ver, a ver, un momento Luz de color Luz de color Oigan Hay gente, hay gente Hay humo, hay humo Está saliendo humo Hay mucho humo Con razón, sí me dio un olor Me dio Me dio un olor muy feo Ay Dios Están quemando algo Están quemando algo No mames, no mames 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 Cuidado, cuidado, cuidado No hay Dios No hay Dios Oigan, oigan, oigan Oigan, oigan, oigan Me voy a asomar por la ventana Ya apague todo Ya apague todo Ay Dios Mamá, mamá Es una mujer, es una mujer Cuidado, cuidado, cuidado No mames, no mames Miren, miren 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 Ay, ay, ay Ay, creo que no me veo, creo que no me veo No mames No chingues Ay, ay, ay Miren, miren Son dos brujas Son dos brujas, miren Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No mames, no mames No te pases el lanza que están haciendo Y este brujas No te pases el lanza oром No te pases el lanza oler Ingresos, truco, acompañarme Ni Sony No te pases el lanza Solo te pases el lanza o amor Esta madrugada a los mojas a los mojas a los mojados a todos los espíritus vayan rolando muerese a los mojados que veo que veo que veo que veo que veo que veo que no me olvides que te hagas presente y queremos tu presencia ese esta sabrada madrugada la hora que nuestro señor anda furioso Está todo oscuro. Está todo oscuro. Está muy oscuro. No mueves. No mueves. No mueves. Bendito. Mi amado. Miren. 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 Si. ¡Hola, güey, mi amor! Mira, mira. Está caminando acá, está caminando acá. 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 Es para nosotros un orgullo y un honor estar en este sagrado lugar. Ya que es primera vez que nos invitan a este serboso antario. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay . ¡No hay Dios! ¡Ay, Dios! ¡Miren, miren! ¡ McConnell?! ¡Miren, miren! ¡No quiero que me ven! ¡No quiero que me ven! ¡No! ¡No quiero que me ven! ¡No quiero que me ven! Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo, no mames, no mames, que estaban haciendo, que estaban haciendo, hasta un mes y sin ir para las 3 de la mañana, para embocar al maestro, ya van a ser las 3 de la mañana, lo que siempre se sienta más fuerte, más poderoso, miren amigos, miren, que están haciendo, no quiero que me vean, no quiero que me vean, oigan, oigan, no quiero que me vean, no quiero que me vean, apagaron todo, apagaron todo, no se ve nada, oigan amigos, no se ve nada, prendo la luz, oigan, 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 no se ve nada, ¿a dónde se irían? ¿dónde chingados se irían? No hay nadie amigos. Ay, güey, acá está ella, acá está esta, aquí está esta, ay, 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 ay. No mames, no mames, no mames, hola. Buenas noches No tuviste que ver nada Perdón No miré nada No miré nada Son las 3 de la mañana ¿Mande? Son las 3 de la mañana Sí Sí, son las 3 de la mañana Sí, sí, ya me voy a alargar ¿Quiénes son ustedes? Perdón ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Mírenlo, mírenlo, mírenlo No, ¿por qué? Mírenlo, mírenlo Ay, amigos, amigos Mírenlo, mírenlo Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Quiénes son ustedes? Ay, Dios Mírenlo, ahí viene la otra Ay, ay, ay El rey de las tenillas No, ya me voy Ay, 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 ay Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No mames No te pases de lanza No te pases de lanza Perdón, voy a interrumpirlas Ay, güey Miren, miren, miren No las voy a volver a molestar Mírenlas Ay, Dios Son dos, mi gente Son dos Mírenlas Ay, güey Ay, no mames No mames, no mames Ay, güey Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir No mames No mames No mames Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Allá vienen Allá vienen Hasta allá al fondo, al fondo Allá al fondo, chicos No mames Tengo que salir, chicos Tengo que salir Nos vemos en el próximo video Soy su amigo Sergio BG Hasta la próxima